El Centro de Atención Estudiantil ha cambiado para brindarnos un mejor servicio. Desde ahora todos podremos disfrutar de este nuevo espacio llamado Soy Ilumno, donde aparte de realizar tus trámites habituales del CAE, podrás conocer todos los beneficios a los que puedes acceder por ser parte de la red Ilumno. Hola, buen día. Mi nombre es Juan Carlos Serrano. Soy el director del Centro de Servicios y Atención al Estudiante Poli CAE Ilumno. Tenemos empleabilidad, internacionalización, responsabilidad social y un sinnúmero de beneficios que puedes acercarte a nuestras oficinas y preguntar por ellos. Podrás encontrar amplia información dependiendo del interés que tú tengas. Igualmente envío una invitación a todos los estudiantes a que se acerquen aquí, al bloque a primer piso, nuestra nueva sede, un ambiente muy ilumno, muy futurista, muy juvenil y de acuerdo a nuestro espíritu poli. Para finalizar, recuerden que los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía.